Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo añadir un widget de Shane en la pantalla de inicio del iPhone. Si sueles comprar en Shane y tienes la aplicación en tu iPad o en tu iPhone, te recomendaría que instalaras un widget, ya que de este modo no te vas a perder ninguna oferta. Bien, para ello haremos lo siguiente. Mantendremos pulsado el fondo de pantalla y ahora pulsaremos el más que aparece arriba a la izquierda. A continuación deslizaremos hacia abajo hasta encontrar el listado de aplicaciones y ahora buscaremos la aplicación de Shane. Como veis ya aparece aquí. Ahora podréis escoger entre los diferentes tipos de widgets que aparece, este, que son alertas de descuento, herramientas rápidas de búsqueda, por ejemplo, y los registros y diferentes noticias como bonos. Yo voy a añadir el de los descuentos. Le damos a añadir y ya estaría. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.